y bueno gente como están espero que se encuentren bastante bien bueno así como han visto en el título les traemos un vídeo nuevamente de una review de un producto que la verdad es que lo encontré muy buen precio la verdad es que decidí hacerlo un vídeo también por acá ya que yo muchas veces he ocupado este tipo de luces y la verdad es que me impactó bastante a la hora de comprar esta luz porque para empezar es muy barata y da unos resultados bastante profesionales la verdad es que para una persona que está a mi nivel o una persona que está comenzando en este mundillo de audiovisual es una luz bastante bueno la verdad está muy buen precio y la verdad es que para para como les digo o sea una iluminación barata que se ajuste a muchos presupuestos de personas que quizás están empezando en este mundillo que están interesándose en lo audiovisual la verdad es que es una luz que bueno ya no voy a perder más el tiempo mostrárselas y por acá la tenemos como pueden ver tenemos lo que vendría siendo esta luz de la marca le to photo que la verdad es que el nombre suena un poquito tonto pero bueno es una luz rgb o sea que contiene todos los la rama de colores que está entre el raw red green and blue que eso se quiere pues dar a entender el rgb y la verdad es que es una luz que me impactó o sea yo aproximadamente como un mes y medio dos meses desde que la compré y la verdad es que ya lo he usado ciertos trabajos en las producciones audiovisuales que la verdad wow o sea muchos saben que yo además de youtube me dedico pues bueno youtube no me da plata de momento pero o sea yo me dedico originalmente a hacer producciones audiovisuales y fotografía en otro ya fuera de youtube hago eso y en estas producciones estoy utilizando esta luz que o sea como logran ver es bastante pequeña por aquí tengo mi teléfono celular o sea como pueden ver de tamaño es más pequeña que mi celular o sea más corta y de buena manera pues entra en el bolsillo o sea tú la puedes entrar en el bolsillo y eso es lo bueno que es portable y no la juzguen por su tamaño porque o sea como les digo es una luz con mucha potencia y además de eso pues bueno como pueden ver vamos a encenderla para que vean que meto a la imagen pero o sea ahí la pueden ver que la tenemos en luz normal o sea imagínense que yo ahorita tengo aquí una luz que es con la que me están eliminando que sea es un aro un palo led que yo tengo pues que siempre he usado como luz pero de ahí imagínense que esto es súper fuerte a diferencia de eso como pueden ver ahí está el máximo y esa es la luz normal porque pueden ver o sea ahí me están y me están quemando toda la imagen pero bueno pueden ver que tenemos toda la gama de colores también tenemos unos ciertos looks pero bueno vamos a comenzar primero por la gama de colores como pueden ver ahí está en rojo y lo podemos digamos tirar hacia los demás colores ahí como pueden ver va cambiando completamente colores y ahora eso es lo bueno de esta luz que tenemos toda la gama o sea por ejemplo ahí está un azul también tenemos lo que vendría siendo colores fríos pues toda la gama azules hasta que ya llega a los rosados a los morados a este tipo de colores o sea tenemos toda la gama de colores como pueden ver ella cuenta con una pantallita ahí o sea no sé si logran ver cuenta con una pantallita aquí todo el asunto para que podamos pues hacer este tipo de cosas mucho mejor que les puedo decirles de esta luz o sea es chiquitita la verdad es muy portable y bueno como pueden ver de otra vez comenzamos desde el rojo hasta todos los colores y también cuenta con unos looks con los cuales podemos hacer cosas bastante interesantes por ejemplo también se puede usar como luz de fondo para que de ese contraste de la luz puesto luz principal que es esta que vendría haciendo y esa para que esté al fondo y te de otro contraste y también contamos con pequeños looks bueno como logran ver la pantalla la verdad es que es bastante intuitiva y cuenta con los controles aquí al lado como pueden ver este sería el botón de prendido y apagado este ese que está por acá estos serían los controles con este controlamos lo que tendría siendo la potencia de la luz como pueden ver la luz pues baja baja bastante ahí ya como pueden ver se ven los leds de hecho de lo baja que está ahí está un 1% y están un 1% pues no aruba nada obviamente pero o sea al 100% si la luz va demasiado o sea vamos a apagar esta luz para que vean bueno ahí estoy ya con la luz 100% apagada y ahí está el 100% como pueden ver en estos colores en lo que vendría haciendo este tipo de colores pues no 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 cambia mucho también tenemos lo que vendría no controles de la saturación vamos a volver a tener esta luz por acá pero en sí o sea lo que les digo los que les digo estas luces es eso o sea es increíble potencia y todo eso también podemos por acá tener como pueden ver vamos a mostrarles aquí bueno para encenderla es un poco feo que hay que mantenerlo presionado hay otras luces de marcas más profesionales que solamente tienen y ya y también tenemos contamos con unos looks con el cual podemos hacer nuestros clans un poco más curiosos un tanto más pues diversos a lo que estamos acostumbrados a ver bueno por ejemplo aquí les voy a mostrar un poquito que bueno ahí tenemos la luz normal que de hecho va desde los 3200 kelvin hasta los 7500 kelvin o sea tenemos todo también su su grado de calor y frío para las luces un buen grado la verdad o sea es que como logran ver hace que la toma de vida más cinemática que con esta simple luz que tengo acá también contamos con unos pequeños looks como pueden ver este es como para hacer una especie de toma así que hay rayería de hecho podríamos ponerlo atrás en la ventana y la verdad es que daría bastante que que hablar tenemos varios o sea ustedes los controlan aquí como pueden ver ustedes los controlan aquí como logran ver con los controcitos ahí pueden cambiarlos todos es muy fácil de usar la verdad no tiene pérdida también tenemos como este que va cambiando de luz la verdad es que este no pero no me hace mucho llamativo dar no 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 lo está honestamente en producciones este tipo de luz y también contamos con este otro luz que es como en la policía acá y también podemos hacer cosas curiosas como logran ver eso es algo curioso tenemos también el de la policía pero el pasado en el de la ambulancia eso es como una policía pero como estados unidos no sé porque no sé tenemos varias tenemos este este si es de la policía legítimo o bueno puede ser de la ambulancia también no sé es que ya no distingue los colores la verdad pero para mí son sirenas con los cuales podemos hacer ciertas tomas vacilones o sea si yo pongo eso allá si yo lo pongo fuera de plano podemos hacer como que en nuestro plano parezca que llegó la policía y son cosas pues bastante curiosas que se pueden hacer con este tipo de luces así que nada vamos a hablar un poquito del apartado técnico de esta luz como logran ver tenemos lo que vendría siendo una batería de 4040 miliamperios la verdad es que es una batería bastante buena para el tamaño que tiene esta luz y la potencia que da y también tenemos lo que vendría siendo que lo podemos usar en el estilo de power man o sea yo puedo cargar mi celular con esto pero la verdad es que que me que les queda decirme la verdad es que es una luz que me duró bastante la utilizado vendían dos producciones y la verdad es que que les puedo decir o sea es una luz que con con la capacidad y tamaño que tiene y el precio si lo amerita mucho porque era esta luz a este tamañito como lo van a ver me ha dado muy excelentes resultados y en este vídeo también quería mostrarles un poquito en la calle digamos haciendo una prueba ya 100% para que lo vean ustedes y me estaré mostrando aquí como otros behind the things que la verdad es que es una luz bastante buena o sea vamos a ahorita apagar todo aquí y vamos a probar la potencia 100% oscuras estamos completamente oscuras mi gente y vamos a entender eso a ver qué tal bueno ahí lo tenemos en el color como naranja o sea ahí lo tenemos como un color la verdad es que si el número bastante por ejemplo vamos a ponerlo un color que me gusta a mí me gustan los colores fríos vamos a ponerlo un color frío a ver qué tal pues que les puedo decir o sea como logran ver se ve todo el fondo se ve todo el background tiene mucha potencia de hecho el ISO ahorita lo tengo en 500 debería bajar un poquito pero o sea tiene mucha potencia como logran ver la verdad es que eso para eso hay que darle un 10 porque la verdad es que es muy buena luz bueno gente ahora sí estamos aquí en lo que vendría siendo el primer spot es como logran ver como una especie de parqueo ahí todo está muy iluminado pero bueno no importa aquí lo que vamos a hacer es utilizar la luz como de relleno más que todo para que le dé como otra otra estética a la foto digamos y así aprovechar el lugar bastante iluminado vamos a hacer unas fotos con el 17 y también otras con el 50 así que así vamos a comenzar con las fotos y un par de planillos por ahí para que vayan como está la ROS y vamos con el montaje y las fotos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con 50, 60, 70% de descuento en nuestra mercadería de verano ¡Jajajajaja! Gracias por ver el video 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 Duró como desde las 6 de la tarde Hasta las 12, 1 de la mañana Y pues o sea Fue una locura En todo momento la mantuve siempre encendida Al full Y es que también es por eso Porque contamos con carga pues rápida Entonces también ayuda como de cierta manera A que la luz se cargue más Y nada más que decir Díganme qué les parecieron las fotos Díganme qué les pareció el resultado De lo que fuimos a grabar en la calle Qué les pareció este video Y chao gente Gracias de verdad por la espera Discúlpenme ahí Vamos a tratar de estar más frecuentes por acá nuevamente Los quiero Chao Síganme en Eatsana también